Ella siempre me llama pa' que yo le baje el queso Solo me llama pa' eso Es una maniática Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer Se encarame encima de mí y ya es Ella es una bebé Una bebé leche se menea como loca Pa' que yo se la eche, le encanta Le he hecho mate sin que me aguanta Ella es mi planta Me pide leche Y en la boca se la doy Pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un vato Yo lo que soy un vato Baby Me pide leche Y la boca se la doy Pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un vato Yo lo que soy un vato Baby Ella no es virgen Yeah Bueno de rodillas hace milagro Baby yo soy un perro Yo ladro Y el debo tuyo es un barigua Yo Yeah Yeah Y el sexo es como un ejercicio Y si te duele el cuerpo al otro día Fue que rico te lo hizo Y chingando no tengo el límite Y chingando no tengo el límite Soy un chingador nivel elite Y tenemos una cita tú y yo Y tu ropa no te invita Matemática Suma la cama y resta la ropa Y ya divide las piernas y que te da Pero no te multipliques mai Me pide leche Y la busco si la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy La Cali Yo soy la planta que a ti te descontrola Tú eres el papi que a mí me pone loca Cuando te veo solo quiero una cosa Tu leche rica que me la eche la boca Te gusta mi labio y la forma que lo hago Como se la saqué, nadie se la había sacado Le bajo los pantalones y me pongo de rodilla Se viene en mi boca y me la veo enterita Quiero que tú me la des Baby en la cara Quiero verla caer Porque soy una bebé Una bebé leche Como un booty grande Que de este culo no te apeche Me pide leche Y la busco si la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy Baby Me pide leche Y me dicen que no peso 20 libras Eso es lo que ella quiere Grita que la castigue Ya terminé y me dice Negro ven sigue Apriétame en el cuello a me sentir que me obligue Me dice usted Yo le digo señora A ella le gusta tanto que hasta haciéndolo me llora Dora, Dora es mi exploradora No me pase la lengua y que yo no llego a tanto Sigo siendo un hombre si me acuesto y me levanto Cuando canto la acaricio mientras tanto Le doy sin romo, le doy sin tano Porque soy imparable como el miembro de un anciano Toma más bebé Me pide leche Y la busco si la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy Baby Ella es una bebé Una bebé leche Se menea como loca Pa' que yo se la eche Me encanta Le echo más de cinco y me aguanta Ella es mi planta Le gusta como yo le doy Por eso que loca conmigo En la cama soy su playboy Le encanta como la castigo Y siempre que amanece Ella le da peche a otro Y yo le echo otro No pide leche Y en la boca se la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy 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 Black Jonas Point Anual Braime el secreto Dime los secretos Desde Puerto Rico hasta el reto ¿Viste, bebé? La Cali Little Charles Sofoké Yo soy un dios del track El que tenga una duda Que lo busque en Google Rejala hasta la muerte ¿Viste, bebé?